Sin tener al Zócalo como escenario tradicional en sus asambleas, ya que está ocupado por los maestros, López Obrador informó su plan de acción en rechazo a las reformas energética y fiscal, en que convocó a manifestaciones pacíficas. Se estima que 44 mil personas estaban congregadas cuando el líder del movimiento Morena habló y dijo, es una traición a la patria y un atraco, y propuso que el 15 de septiembre se realicen asambleas para informar a los ciudadanos en todas las delegaciones, pero convocó a una movilización el 22 de septiembre del Ángel de la Independencia al Zócalo y advirtió que será en las calles y no en el Congreso donde se frenen las reformas del Ejecutivo. Pues no se ha logrado eso. Además, no sé qué malo le ve a la reforma fiscal. Eso lo dijo antes de conocer la reforma fiscal. Sí, obviamente. La reforma fiscal ha sido calificada de izquierda. No afecta a los más fregados, afecta a las grandes empresas exentas. Es una serie de cosas. Es una reforma que hubiera propuesto un gobierno de izquierda. Radio Centro, buenos días. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no le dio a López Obrador el Zócalo. Todavía el sábado intentaron que se les abriera un espacio. Al final pidieron sentar a López Obrador con la dirigencia de la Coordinadora. Andrés dijo, no, pero los respetamos. La noche del sábado, los coordinadores de Morena recibieron instrucciones indicándoles que se le diría en la avenida Juárez. Los maestros, por su parte, marcharon a la misma hora por reforma hasta el ángel a la independencia. Esto quiere decir que hay un alejamiento cuando nosotros pensábamos que se iban a apoyar uno en el otro. No, siempre ha habido un resquemor y un golpeteo contra los gobiernos del PRD y simpatizantes de López Obrador. Y por cierto, la Coordinadora confirmó la convocatoria a organizaciones civiles y gremiales a participar en un paro cívico este miércoles de esta semana, mediante el cual se dé paso a una huelga nacional. ¿Le escucharán? ¿Le seguirán? ¿Qué necesidad tienen las demás organizaciones? Así es, porque están viendo que no están afectando realmente el bienestar y los intereses de los maestros. La reforma. Entonces, no los van a apoyar. Van a fracasar. Invitó a todo el magisterio a concentrarse en el Distrito Federal para expresar su negativa a los proyectos oficiales. Sin especificar los términos de la huelga nacional, la sección 22 insiste en que en su lucha la Coordinadora no va a dar ni un paso atrás y se prevé que el paro cívico tenga bloqueos en puntos fronterizos, casetas, autopistas o dejar libre por lapsos el paso de vehículos, según lo determinen los maestros, en las diferentes entidades. ¿Va a ser muy difícil que sea una coordinación general? ¿Cada quien lo va a hacer a su modo y vaya usted a saber con qué consecuencias? Creo que no va a ser sustancial. El llamado no se va a materializar en ningún lado. Pero el riesgo persiste, Mario, de que surja un chispazo que incendie de alguna manera una parte del territorio nacional. Lo que ya está en paro, está en paro. El sector obrero, ¿qué parte del mismo va a sumarse? Ni siquiera el UNE ha mostrado solidaridad con los maestros. Pues vamos a esperar los efectos de estas nuevas determinaciones, ya que sus peticiones no prosperaron. Jessica Hernández López, de la Colonia del Valle, 40 años. El señor Mario Méndez da muy mala impresión por internet. Parece que está ebrio porque está mal sentado y trae la corbata chueca. El cuello está muy mal acomodado. Mi comentario es con buena intención. ¡Ay, qué buena intención! ¡Oh, me descubrieron! ¿Dónde se le la corbata tú? ¿Ah, sí? Estaba chueca hace rato, pero no del nudo. Se jaló de acá. Es nuestra amiga Jessica. Sí, Jessy. Hola, Jessy. Gracias por el comentario. A la que le molesta hasta que una mosca pase por aquí volando. Porque anuncia muerte, cállate, que ni vuele la mosca por acá. Ah, es mosca panteonera. Por eso no le gusta a Jessy. Nos quiere tanto que dice, ¡ay, aguas! Ahí viene la mosca. Se le acabó su fervor por López Obrador, ¿se acuerdan cómo nos traía? Ah, sí. Hasta nos amenazaba. Sí. Pero el viento en un estado de gracia y de madurez pleno, que eso es muy bueno. Pero todo es muy bien, Mario. El corte te queda, el corte de pelo. Eso lo dijo Jessy. Muchas gracias. Nice. Chido. Fashion. Chido. 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 Una de las mejores ideas que yo le aplaudo incondicionalmente al PRD es una invitación para los que no tienen ni para comer. En lo que va de la actual gestión se han servido casi 5 millones de raciones en los comedores comunitarios que son del gobierno del Distrito Federal en las zonas de más alta vulnerabilidad. Según Cedesol, todos los días se proporcionan más de 32,000 comidas completas. Son 192 comedores ubicados en 16 delegaciones. Tienen un costo de recuperación de 10 pesos y son de calidad nutricional e incluyen sopa, arroz, plato fuerte, tortillas, agua y una galleta como postre. Y acuden a más de casa, estudiantes, madres solteras, con sus hijos desempleados, adultos mayores y personas que trabajan en la informalidad. Además, los productos están siempre al día con alta calidad y los menús están diseñados, conformados de tal manera que nutran y no engorden. No, muy bien, muy bien. Eso habla de un primer momento. Y no regalado porque eso tiende a desperdiciarse. 10 pesitos te va a costar. Es que lo que sea de corazón termina en obligación y la gente no lo valora. Si tú no cobras, no lo valora. En cambio, me está costando, bueno, ahí están mis 10 pesos para mi comida. Qué bueno.